Ay, ay, eso, ya, 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 Producciones Pérez presenta a Chihuillo de Yunguay Si tú te casas, te casarás, si tú te alejas, te alejarás Aljuiga, aljuiga, ¿qué voy a hacer? Solo por retirarme se acabará Ay, paisanita de mi corazón, ay, paisanita de mi vida Recuerda a ti, pues, paisanita, aquellos momentos que pasamos Baila, baila, feliz de montañés, nos vamos por tu curango Ay, angelita de mi corazón, ay, angelita de mi vida Recuerda a ti, pues, paisanita, aquellos momentos que pasamos Bonita, bonita, acuí de tú, alpaya, bonita, acuí de tú Uagmann kemán tome tuya Manacardiama y es un cuñá Bonita, bonita, acuí de tú Alpaya, bonita, acuí de tú Uagmann kemán tome tuya Manacardiama y es un cuñá Zapateadito, vamos Paragallero, chuyup, chica Otra media vuelta, vamos Los chivillos de un rey Otra media vuelta, vamos